El 7 de agosto de cada año se reconoce la labor no remunerada y por cierto también interesada en el bien común de todos aquellos y aquellos que desarrollan dirigencia social y comunitaria. La fecha se remonta al año 1965 cuando Eduardo Fremontalba comienza a reconocer los grupos vecinales y también aquellos que trabajan por sus comunidades. Incluso hay un nortino, Radomiro Tomich, que también busca siendo parlamentario el reconocimiento a todos estos grupos, por cierto, que influyen como ciudadanos sin poder institucional en mejorar la calidad de vida de un barrio, de una población o de algún grupo social, étnico, deportivo, sexual, ambiental, cultural, artístico o también científico. Y obviamente estamos hablando desde Antofagasta, desde la Perla del Norte, aquella que está en el borde del Océano Pacífico, engalanada por la portada y también por ser una ventana al universo. Pero hoy día a través de esta videocolumna les quiero presentar al alcalde de Huasco, de la región de Atacama, que hace unos pocos días atrás difundió una sentida carta desde una región, la de Atacama, que le da muchísimo a Chile, pero que ha debido soportar atroces externalidades ambientales, así como también igual que nosotros. El alcalde escribe desde Huasco, y nosotros estamos hablando desde Antofagasta, por cierto, sumándonos a quienes hablan desde Ventanas, Puchuncabí, Taltal o Tocopilla, tierras a las que se les dice que a problemas locales, soluciones locales, como por ejemplo realizar bingos, completadas, e incluso podríamos hablar de las peticiones que algunos ciudadanos hacen por ayuda al millonario Leonardo Farcas. El alcalde y yo hablamos desde zonas que soportamos la industria, con chimeneas y sus vapores, los relaves y sus tuberías, mientras que el dinero que producen las empresas, como por ejemplo lo hacen en Calama, dejan unas migajas y se va. Y así, entre todo este escenario, seguimos día a día esperando que las condiciones de vida en nuestras localidades sean mejores. Bueno, el alcalde de Huasco y yo compartimos algunas preguntas que ustedes van a conocer a través de esta videocolumna. Por ejemplo, la pregunta que él hace y que comparto es, ¿dónde está el rol del Estado, el esfuerzo del Estado desde el nivel central? ¿Por qué tarda tanto el Estado en dictar planes de descontaminación en zonas ya sacrificadas? O, por ejemplo, ya que el vertedero de la chimba no está en la plaza principal de nuestra ciudad, ¿por qué permite que la basura siga siendo un vecino molesto para un sector de la población? Los ciudadanos, por ejemplo, escribimos cartas a las autoridades, pero ¿por qué nos las responden derivando la misiva a otros y no nos dan respuesta a nuestras interrogantes? El alcalde de Huasco también hace varias reflexiones que las comparto, como por ejemplo preguntando dónde están los privados que no necesitan de bingos para sortear sus necesidades. O, ¿por qué los gerentes de las empresas no viven acá? O también, por ejemplo, ¿por qué no pagar las patentes en las ciudades donde realizan su actividad económica y no en otros municipios donde no contaminan a nadie? Es mejor que frente a todas estas preguntas hayan respuestas positivas, como que, por ejemplo, nos devolvieran la mano, entregando lo mismo que, por ejemplo, Huasco o Calama le entregan al país. Y efectivamente, disfrutar el progreso de mejor manera. El alcalde de Huasco se llama Rodrigo Loyola, yo no lo conozco, él tampoco a mí, pero le aseguro que él no se encuentra solo en su lucha, porque los dirigentes sociales sabemos valorar a los líderes políticos que, sin distinguir su tendencia, trabajan por y para la gente. No meten la mano donde no corresponde y son capaces también de mimetizarse con la población. Los dirigentes sociales a veces podemos ser actores que incomodan un poco, pero deben entender que el rol del dirigente social lo hace siempre, desde un compromiso por mejorar la calidad de vida de la gente a la cual representa, por ser los ojos de quienes detentan el poder y que, al parecer, alguna silla incómoda les ha nublado la vista. También debemos, obviamente, poner de nuestra parte y ser ciudadanos responsables con nuestro entorno y medio ambiente. Es evidente que los cambios cuestan mucho, pero hay que empezar hoy día para que tengamos un mejor hábitat para los que vienen mañana. Y, por cierto, también hay que valorar aquellos actores que nos hablan y reflejan este descentralismo voraz de quienes tienen tanto, pero tanto, tanto, pero aún así, a la vez, parecen no comprender nada. Nada de nada. Los invito a la próxima semana para que nos acompañen en otra videocolumna, Antofagasta Televisión y Timeline. Y si les gusta este contenido, difúndelo y compártelo. ¡Gracias!